El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se pronunció acerca de los cinco nuevos casos de contagio por COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja, tratándose de una mujer de 29 años y cuatro hombres de 40, 46, 51 y 54 años de edad. Queremos reportar cinco nuevos casos de COVID-19 en nuestro departamento de Santander. Se trata de una mujer de 29 años en Barranca Bermeja y cuatro hombres también en esta misma ciudad, de 54, 51, de 46 y 40 años respectivamente. También un caso que viene reportado del departamento de Meta, al igual que sucedió en días pasados con una persona que viene procedente de este departamento a nuestro departamento. Asimismo, el mandatario de los santanderianos hizo anotación acerca del paciente que se encuentra en Barranca Bermeja proveniente del Meta, de quien se espera el resultado por parte del Ministerio de Salud. Que no podemos bajar la guardia, que no podemos llenarnos de confianza porque se están aumentando los casos de coronavirus en nuestro territorio. Ya con estos cinco nuevos casos tenemos un total de 48. Mi llamado a proteger la vida y la salud de todos los santanderianos, el uso de tapabocas, el lavado de manos y el gel antibacterial. Unidos paramos el coronavirus. Hasta la fecha hay un total de 48 contagios por COVID-19 en el departamento de Santander. Hasta la fecha hay un total de 48. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!